¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy Drain, y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Dr. Mario World. En nuestra última ocasión, obviamente hemos empezado el 6, el siguiente. Información de presentación en realidad, o sea, claro, me presenté y entonces empecé. No quiero salir, quiero entrar, o sea, o sea, ya estamos empezando el video y ya empezamos con problemas. Dámelo en un momento. La venganza, tengo que completar este stage, como de lugar, Dr. Bowser, no se da por vencido. Ok. Ah, fuck. Ok, aquí. Ok. Ok. Gracias por ver el video. 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 Okay. 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 Gracias. Okay. 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 Ah fuck, me faltó una Que rabia, cuando ya lo tenía Este es facilísimo Pero entonces la cosa que... Esto aquí Esto aquí Perfecto Perfecto Quiero que ya no tengo Esto aquí voy a dejar esto aquí ok, ahora sí ok, ahora sí ok, perfecto ya había conseguido la meta así que bien hecho, se ha desbloqueado la fase contraria y lo completé para obtener recompensa ¿A qué puedes añadir, amigos? ve la clasificación y enviar y recibir recortes todo entretiene más en compañía a ver volte me envió una solicitud no tengo más por ahora okey dokey anda, voltea y anda un poquito más lejos que yo en fin vamos a ver que aquí bueno, vamos a probar esto de contrarreloj oh ahora están los verdes y los amarillos contrarreloj si completas todas las fases contrarreloj de un mundo tendrás una recompensa que eso es el consejo y hay 40 aunque como hay congelado tengo que tener todo ya oh, acabo de cambiar la música si, acabo de cambiar la música uno dos en barrio tres cuatro dos dos tres dos tres Ok Uy, que complicado, ¿no? No, esto es el canton del tiempo Si, no me alcanza el tiempo No me había fijado, pero esta fase es un poco más difícil Ok, ya me he quedado sin corazón Ya, ya te aconsejo A ver, esto aquí Ok, ya te aconsejo Ok, ya te aconsejo Si, no me he quedado en el tiempo Ok No hay problema Otra será Pero bueno señores Como me he quedado sin corazones Vamos a tener que quedar por aquí Aunque tengo curiosidad Me pica la curiosidad saber qué Tipo de retos habrá Sin más que decir Chao, chao Ah, antes quiero ver algo La acción de contra de retos te permite adquirir más personajes Si contra estas personas se consumen monedas o diamantes Contra esta persona y afronta el espacio que te guarda Ah, necesito cuatro mil Oh, fuck Bueno Una en otra Chao, chao